Parece estar listo. Se ven bien ahora. Y ya abren las compuertas. Sí, están en carrera. Fashion Conner a la delantera. En los primeros metros, ahí despega cuerpo y medio. Dificultades para varios. En esa primera curva, Sonilat, se coloca en la segunda posición a medio cuerpo. Quake, afuera el tercero. A medio en el cuarto está De Guapo. Están ahora entrando en la recta lejana y Fashion Conner. Medio cuerpo en la delantera. Sonilat ataca afuera en el segundo junto con Quake. A pescueso nada más en el cuarto. Está libre Soy en pelea con De Guapo. Se acercan ahora al poste de los 700 metros y Fashion Conner. Se mantiene en la delantera por tres cuartos de cuerpo Sonilat. Para el segundo lugar, al pescueso Quake. Al tercero, al pescueso en el cuarto. Están luchando a la parte de adentro. De Guapo, Broken Tail, a la parte de afuera. Aquí en los 400 metros finales. De Guapo a la delantera por un cuerpo por fuera. Hard Charger pasa al segundo y viene con fuerza. Faltando 250 metros para el final. Hard Charger limpia en la delantera por cuerpo y medio. Aquí en los 100 metros finales. No hay duda del triunfo. Hard Charger despega tres cuerpos y está ganando esta séptima carrera. Hard Charger despega tres cuerpos. Y ahora en los 100 metros finales. Gracias.